No tengo un fuerte y no puedo pensar Si la última vez dos o otra más Es ahora de no calmar la ansiedad Si otro la toca lo voy a matar Las varas me matan si no hay disuñar Oye mi favor no me voy de aquí ya Si la que esta frente la he hecho de mí No pa' que estén más lejos me va a llorar Ya me dicen no llores Cuando eres la mano me mide Me dicen no llores Entonces la mesa se está marchitando esas flores Me traté bien porque me estás dando más disuñar Te dame el plástico que me echó ese agol Te estoy conmendiendo vivir Tengo que te olvidar de ti Estoy recordando en la vista del mismo No veo el movimiento de que llegue el fin Que no te quiero compartir Te quiero solo para mí Te tengo adelante y es como tenerte a kilómetros lejos de aquí Ella me dice que no llores más Pero no dice que se ha quedado Yo cojo mis penas, veneno mis venas Si no estás conmigo cortadita Que no soy capaz de matar Tú ganas de mi libertad Que pa' mí yo mismo estaré entre las razas Que es que no llores Porque ella me dice no llores Cuando eres la mano me mide Me dice no llores Mientras en la mesa se está marchitando esas flores Por mí trate bien porque me estás dando más disuñar No te quedas en el plástico que me echó ese agol Pensando en todo lo que siento Y no llorando el amor que te tengo Sé que no soy bueno pa' esto Porque en mí no me va a ser molesto Estos favoritos conciertos Sin miedo, sin miedo, sin tiempo Viviendo la boca del resto Y no son vomitas en lo nuestro Esta aleja en cinco, la cual te empezaba Y yo te deseaba que no te alejaras Pero esa puta la quiere y la pago Me hicieron tener que mancharte en la cara Quiero muchas mierdas de flores y salas Cuando te quiero que el corazón me sana Cuando tus manos no me seré nada Te voy a decir no llores Que no llores Que no llores Amigos y colores 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 Gracias por ver el video.